¿Qué es el desarrollo de las prácticas y discursos emergentes en América Latina? Soy María Fernanda Sañudo, coordinadora del grupo de trabajo Nuevas Perspectivas sobre el Desarrollo. Quiero presentar el libro Desarrollo, prácticas y discursos emergentes en América Latina, que es el resultado de los dos primeros años de investigación de este grupo de trabajo. En el libro, el libro evidencia o muestra qué está pasando con el desarrollo en América Latina, con los discursos y prácticas. Básicamente se ofrecen dos miradas, una que corresponde a la resignificación que se está haciendo del desarrollo y los ajustes que los discursos tienen en lo local, y por otro lado, evidencia la emergencia de estas alternativas al desarrollo, cómo se están construyendo otras propuestas más allá del desarrollo. Los invito a bajar el libro, está colgado en la página web de Claxo, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!